Venezuela, estamos a pocos momentos de cerrar el año 2019. Año que sin duda alguna quedará marcada en nuestra alma, corazones y en la historia para siempre. Tenemos la obligación de seguir hasta lograrlo. Porque demasiados han pagado con su vida y su libertad para que hoy tengamos la fortaleza que hemos conquistado. Porque hemos construido y avanzado en un año más de lo que alguna vez hemos logrado. Porque sí, todavía falta lograr lo más importante, pero con nuestra lucha, la de todos, avanzamos, avanzaremos en logros que jamás hubiéramos imaginado. Gracias a todos los venezolanos que me dieron su confianza, confiaron en ustedes y volvieron a creer. Gracias a los presidentes, gobiernos y pueblos de 56 países que nos reconocen y respaldan nuestra legítima lucha. Gracias a los diputados y funcionarios que hicieron posible el reconocimiento de los pasaportes vencidos. Gracias a los ONG y funcionarios de la ONU que hicieron posible la condena mundial a la dictadura con el informe de Bachelet. Gracias a toda la coalición Ayuda y Libertad que logró ingresar y repartir 754 toneladas de ayuda humanitaria y plantas eléctricas a 162 hospitales ONG y campamentos humanitarios. Gracias a los diputados, abogados, jueces, Estados Unidos, Colombia que hicieron posible la recuperación y rescate de activos muy importantes como no me lo insisto. Gracias a todos los que ayudaron con información y gestiones para lograr la protección de activos y cuentas de la República que eran usadas para robar y reprimir a nuestra gente. Gracias a todos los países venezolanos y el embajador Tarre que lucharon y lograron la aprobación y activación histórica del Tierra. Gracias a los militares valientes y patriotas apegados a nuestra constitución de nuestra Fuerza Armada que han asumido riesgos y que día a día nos siguen recordando que la llama de Bolívar sigue viva en nuestros cuarteles. Y lo más importante, gracias a ti, que cuando todo se pensaba perdido te levantaste de nuevo, alzaste tu voz, nos pusimos de pie y llevamos a la dictadura a su momento de mayor debilidad de la historia. Y claro que sí, toca hacer más, toca corregir, toca sumar, toca redoblar esfuerzos, pero sobre todo nos toca ser fieles y firmes ante una idea que no se puede salir de nuestro corazón. Podemos hacer del 2020 el año en el que lo hayamos logrado definitivamente. Yo asumo y asumiré mi responsabilidad con humildad, con vocación de servicio y con inquebrantable determinación y esperanza. Yo no soy un candidato, soy el presidente encargado de un país secuestrado por una cúpula delincuencial, una dictadura. Yo solo pido que todos los que tenemos un mismo objetivo rememos juntos, sumemos esfuerzos, dejemos de lado los intereses personales. Venezuela necesita de ustedes una vez más. Vayamos juntos a escribir nuestro destino y lograr que cuando nuestros hijos estudien la historia de Venezuela puedan leer con claridad. El año 2019 fue el año en el que juntos del pueblo de Venezuela inició la ruta por fin para llevarnos a la libertad. Vayamos con esperanza y fuerzas a este 2020.